Según sus familiares, Carla Álvarez fue encontrada por una empleada doméstica el viernes por la tarde tendida en el suelo de su casa sin vida. Fue su médico quien certificó su pérdida sin mediar autopsia y sin que se inicie una investigación de las autoridades. La pérdida de la vida de Carla Álvarez ha estado rodeada de varios misterios y diversas hipótesis que han perdurado en el tiempo, que justamente además se dividen y complican mucho más el hecho de poder establecer la verdadera causa de su partida. Sin embargo, hoy podrás enterarte de toda la verdad. Quédate conmigo hasta el final y entérate qué fue lo que realmente sucedió en la vida de esta famosa. Carla Álvarez era una famosa actriz que pese a su juventud tenía una larga trayectoria en el mundo artístico mexicano. Su carrera se estuvo destacando tanto en el mundo de la televisión como en el teatro, y hasta incluso ella estuvo incursionando en el mundo de la conducción en programas de televisión. Y tampoco podemos dejar de destacar que ella no perdió la oportunidad de participar en un reality show llamado Big Brother VIP, precisamente en lo que fue la edición de Famosos. Carla rápidamente se ganó el amor de su público por sus diversas interpretaciones de antagonistas en muchos melodramas, que poco a poco se fueron convirtiendo en quizás el perfil actoral que ella prefería. Sin embargo, a sus 41 años de edad, así, repentinamente, su vida se apagó. Y con ello se generaron muchos misterios al respecto que aún no han sido esclarecidos. Hubo varios factores que pudieron haber acelerado su despedida de este plano. De hecho, uno de los tantos rumores que abrazaron la vida de Carla Álvarez fue justamente el hecho de la dependencia que ella tenía a la bebida, a pesar de que ella lo negó en varios medios de comunicación. Sin embargo, fueron muchos los momentos donde esta famosa actriz fue captada por el público y también por el mundo del espectáculo en un mal estado, precisamente por estar pasada de copas. Y junto a ese rumor también se le sumaba el hecho del tema de los inconvenientes que ella podía tener con el tema de la alimentación. Pero Carla también reportaba que eso solo eran cosas que los medios inventaban, y que precisamente como ella cuidaba su imagen por ser una persona pública, pues ya no hallaban que inventar. Carla Álvarez estuvo más de una década tratando de limpiar su nombre, desmintiendo todos los rumores que circulaban en torno a ella, desde el tema de la alimentación con múltiples enfermedades, la dependencia con la bebida, la gran tristeza con la que ella lidiaba y hasta incluso una enfermedad terminal. Pero fue justamente un 15 de noviembre del año 2013 donde la historia cambió por completo, y ninguno de esos rumores tenía nada que ver. Carla Álvarez tenía que levantarse temprano para trabajar, pero al no sentirse bien volvió a la cama y de hecho se dice que ella estaba resfriada. Tenía una especie de gripa que le traía como consecuencia una fiebre y un malestar de cabeza insoportable. Pero pasada la una de la tarde, Carla se levantó nuevamente y con un poco de hambre decidió comerse algunas quesadillas. Y fue allí donde el panorama cambió por completo, pues repentinamente tuvo una tos que le quitó el aliento y también su vida. Y es que desafortunadamente esta famosa actriz se estaba ahogando. Y no podía pedirle ayuda a nadie pues nadie la escuchaba. Y fue entonces que el silencio se hizo mucho más fuerte. Poco a poco ella se fue quedando sin aire hasta que su vida se apagó por completo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.